El Estadio de Francia. Stade de France. Saint-Denis, Francia. Capacidad para 81.338 espectadores. Se construyó para la Copa del Mundo de 1998 y el primer gol lo convirtió Sinadín Zidane. Tiene un techo que filtra los rayos solares malignos y deja pasar solo los necesarios para que el césped crezca. Es un estadio modulable. Gracias a su tribuna móvil de 25.000 asientos puede retroceder 15 metros para dejar paso a una pista de atletismo. Además de eventos deportivos, en el Stade de France tocan estrellas como ACDC, Rihanna, Paul McCartney y Madonna. El primer recital que se hizo en 1998 fue un show de los Rolling Stones. Estadios emblemáticos en Construir TV.